La arena, pero que había que ir a caballo, era todo incómodo. Entonces, todos los flores iban en carpas, en sus carpas. Esas son en el año 1934, la construcción metro. Cuando llega la ruta aérea, Lars Lindblad, un emprendedor nacionalizado norteamericano, convence al gobierno que si consiguen turistas le pongan aviones y le pongan un hotel, y él ponía las carpas, esas son las carpas onzas, o tres nacionales o sanónimas. Ahí anujaban, pero había mucho viento, entonces quisieron cambiarlo. Y van a un lugar que es la Pina, donde se dan cuenta que había anujado, entonces se amosaban, y hubo que saltarimas. Esas son fonolas. ¿Se acuerdan las fonolas? Las fonolas de cartón con una titana, muy básico. Eso es lo que es fiscal. ¿Y por qué hemos puesto esto? Porque a la familia Aito les dan una casa para que dejen acampar a recibir las turistas. El turista llegaban carpas y después se iban. Esta estructura, si la ven bien, es permanente, claro, pero es para recibir una carpa suficiente en una carpa. La él, ¿cierto? La foto inédita, la tomó Erico Mercer, que fue la Comisión Gólez, que fue el de Paco en 1932, y tomó fotos de él. Paso los diapositivas que estaban muy bien. Entonces, los pascuenses podían permitir el uso del terreno, del terreno, de la tierra, porque le doy la tierra. El uso fue lo que alguien pensó que era esa posibilidad de vender la tierra. No la vendieron. No les dan un solo peso con el terreno y se los quitaron. Están en el hotel Angaroa, o Angarroa, como dicen en el momento en el momento. Entonces, las reflexiones que tenemos sobre este tema, es que la visión del terreno de la tierra, se remonta a miles de años, sus reales están fuera del aire incluso, a lo largo de todo este tiempo, del momento republicano, ha presentado una constante en cuanto a cómo ellos entienden su tierra, que el distinto mantiene con nosotros. Por eso, esa necesidad de empatizar con ellos. Y lo que queríamos hacer en el libro, es dar argumentos, en detalle, en detalle de muchas cosas, que expliquen la propiedad ancestral. Podría explicar lo contemporáneo para que se entienda por qué era lo ancestral. Porque hay un conflicto, hay un problema, hay una justicia. Podría que se entienda las condiciones en que esto pasa. Esa es la presentación de este video. De acuerdo, sería muy breve, muy breve, para presentar el segundo y tengo una sucesa. De verdad, sería breve. Alex Guerra, ella es inspiradora, es arqueóloga, estuvo radicada en Chile, nos conocemos hace muchos años, no en persona, pero hemos conversado, hemos explicado cosas de ella, porque además compartimos un interés especial por las piernas casitas, por otros temas que son específicos de que lo que tiene aquí en el continente. Y ella, que ha publicado muchas cosas y me explicado, ella quiso hacer difusión de la cultura romana, y genera una ficción, y esa ficción está asentada en tradiciones reales. ¿Les quisiera leer una breve reseña? Rongo Rongo se trata de una novela de ficción donde transcurren historias creadas por la autora, pero con un gran contenido histórico sobre la isla de Pascua, y cuya trama argumental se basa en el paradigma real de las ardillas de Rongo Rongo, de las últimas escrituras que llegan por cifras en el mundo. Partiendo de la posibilidad de que cuente la tradición oral y la leyenda Rapa Nui, que algunos habitantes de la isla moran tablillas en cuevas u otros escondites en este siglo a los visitantes, sea de cierto. O sea, suponiendo que eso pudiese ser cierto, esta historia podría ser real. El paradigma de las tablillas de las investigaciones y actualmente injusto, así como los principales lugares y los monajes, son reales en su gran fondo, involucrados y entrelazados en un argumento creado por la autora para dar forma a la historia, que es ficticia. La acción transcurre principalmente en Barcelona, Santiago de Chile, Viña del Mar, y magníficos en Clara de San Rapa Nui, lugares en los que los protagonistas se van entrelazando en una desenfrenada búsqueda de la verdad que se esconde detrás de las tablillas de Andorongo, y viéndose envueltos en diversas historias en el oscuro propósito del enigmático personaje por obtener esas tablillas. En el transcurso de la novela, se intenta dar respuesta a los principales enigmas en torno a la isla, y más concretamente al de las tablillas, como su origen, las leyendas, que de ellas hablan, y sus posibles significados, según las últimas investigaciones científicas. Además, se introduce al lector, le dice una idiosincrasia local, la mentalidad revolución, sus problemas históricos, las humillaciones a las que fue sometido como pueblo, y las consecuencias de todo ello en la realidad actual. Y no está ajeno el tema de la Tierra, el conjunto de la Tierra no está presente en el tema. Nuestra amiga está en Inglaterra hace ya varios años, no pudo venir, sin embargo, nos quiso mandar un saludo, un video de tres minutos, va a aplicar un saludo. Gracias. 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 Me dijo que se les quita una casa de cemento. Una oferta irresistible. 47 m2. En 2019 ya son hijos del centro. ... les quitan la propiedad de la tierra, no pudiendo vender extranjeros. lo que se hace, primero se pasa con las manos de Corfo y Corfo es la hondelera nacional y la hondelera nacional le vende a los doctores prometedores particulares de la iglesia, de Montpell ese es un conflicto absolutamente irritable absolutamente previsible y no solamente con ese gente que en algún momento se les llevó parcelas en la costa sur y que después se les pidió de vuelta porque esas tierras las iban a incorporar al parque nacional se les prometió una compensación que nunca folló yo no me lo diría, pero en el momento de Arirna dejé un memorándum con alrededor de 20-22 casos pendientes comprobados de las instituciones que el Estado se comprometió al menos a realizar y que ellos se van a ser realizados ¿Y después de ir a los que han empezado en una instancia externa que no deciden o que no lo ve Bueno, han intentado recurrir a las instancias internacionales Vamos a hablar entonces de la presentación con un video Le agradezco ya la presentación y este es el saludo de los mandales ¡Gracias! 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 Aquí viene entonces el saludo de Alex ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 No, no, no.